Bienvenidos a todos a una emisión más del canal de YouTube de Moni Angelitos. Gracias a todos por suscribirse, por darle click a la campanita para que les llegue un anuncio cada vez que subamos un video. Y también gracias por sus likes y por los comentarios. Y hoy el tan esperadísimo video de las predicciones del mes de octubre. No se diga más y vamos a ver qué nos dicen los angelitos. No se diga más y vamos a ver qué nos dicen los angelitos. Bueno, pues empezamos un mes padrísimo. Es un mes muy fuerte, muy poderoso. Es un mes de lunas. Es un mes lunático. Oh, luna mágica. Tú, luna mágica. Así que hay que aprovechar este mes con las lunas, pues para cortarse el cabello, para hacerse un tratamiento, para empezar un nuevo tratamiento de algo, para las que se quieren embarazar, para la que quiere conseguir novio. Es un mes buenísimo para hacer rituales. Así que este mes me voy a abocar a hacer varios videos con rituales para aprovechar la fuerza de octubre. También es un mes donde la luna nos da clarividencia, vamos a ver con claridad cosas que antes no. Entonces es como un despertar de conciencia. Cosas que no habíamos visto o que el pueblo en general no había visto y de repente despierta. Entonces también, aunque no es un mes conflictivo, sí es un mes donde la gente se da cuenta de cosas y las expresa. Entonces hay que tener en cuenta eso y vamos a estar un poquito cambiantes de humor por la luna porque nos da diferentes enfoques. Entonces es bien importante este mes hacer meditación, hacer actividades que nos relajen, que nos ayuden a mantenernos centrados y conectados con nuestro ser espiritual para que no nos deschavetemos porque sí podemos estar muy bipolares en pensamientos y emociones. Entonces sí es padre atender porque nos vamos a dar cuenta muchas cosas también que estábamos sintiendo o que estábamos pensando. Nos vamos a dar cuenta cosas que estaba pensando y sintiendo el que tenemos enfrente. Pero no es un mes de confrontaciones, es un mes más bien de entendimiento, de claridad. Entonces desde ahí hay que aprovechar muchísimo pues estas energías. También es muy buen mes para las artes. Entonces todos los artistas de este mes proyectos se van a dar de forma muy exitosa, de forma muy apasionada, muy bonita. Así que hay que hacer lo que más nos gusta hacer. Es bueno para los maratones, para las cosas recreativas y las cosas que nos ponen muy contentos. Bailar, cantar, tocar instrumentos o las personas que les guste pintar. También es un muy, muy, muy buen mes donde vamos a tener esa calma y esa inspiración. Bien, visto desde la madre tierra, pues va a seguir muy activa la tierra. Entonces puede haber masismos y terremotos. Sí veo, me preguntan, Moni, ¿están fuertes? ¿Los ves en México? Moni, ¿los ves en Colombia? Moni, ¿los ves en Chile? Ya hubo ahorita uno en Chile. Espero que todos nuestros hermanitos chilenos estén muy bien y que solo haya sido como el sustito. Sí veo movimientos fuertes, no sé dónde. Sí veo que las personas hablan español en los lugares donde veo fuertes movimientos. Pero ya estamos listos para reaccionar de otra manera. Entonces no veo como cosas trágicas o dolorosas. Pero sí veo como mucha tensión y que nos ponemos las pilas. Entonces eso es bueno porque nos recuerda la unión. Recordamos que podemos ayudar a otro y que contamos con la ayuda de otros que ni conocemos, pero que somos hermanos al fin de cuentas. Entonces ese es uno de los objetivos de la Madre Tierra por movernos. Y también veo muchos eventos de agua y eventos de viento. Seguimos con eventos de viento. Y va a haber un cambio porque normalmente los eventos de viento se van a las islas, ¿no? Y ahora como que va a haber un evento de viento que va a ir para una isla y Los Ángeles dicen que se va a desviar del otro lado donde casi no hay este tipo de eventos. Entonces va a temblar donde no había temblado y va a haber como huracanes donde no había habido, ¿no? Entonces es como para hacer un espejo y un entendimiento. No estoy entendiendo del otro lado del mundo, pues entonces el mundo me pone de ese lado para ponerme en sus zapatos. Entonces en este mes los cuatro elementos nos van a ayudar a que podamos ponernos en los zapatos del otro. Entonces, pues ahorrémonos experiencias de este tipo y desde ahorita empiezan a decir, a ver, fulano está molesto y ya me hizo que yo me molestara y siento que es un berrinche, pero si me pongo en sus zapatos y lo veo desde su historia, desde su punto de vista, digo, ok, puedo entender y desde ahí puedo negociar y hablar y llegar a un acuerdo. Si me explico, entonces hagámoslo desde ahorita. O sea, si estás viendo en la tele a un político o si tu jefe en una junta o tu compañero de trabajo dice algo que dices, qué desesperación, pero por qué está diciendo eso, qué incongruente, lo que tú quieras, antes de juzgar, antes de que tu ego entre, pero con todo, ponte en los zapatos de esa persona. Desde lo que ha vivido, desde lo que ha tenido y es lo que puede dar. Y desde ahí entonces puedes entablar una comunicación diferente o tú solito puedes que no te afecte de una manera negativa y entonces acuérdense que seguimos con este tema de que el amor lo puede solucionar todo. Entonces pase lo que pase, suceda lo que suceda, amor, amor, amor. Va a haber personas que van a protestar, van a alzar la mano, van a decir cosas que se tienen que decir, va a haber ciertos confrontamientos en llegar a cosas muy fuertes. Las cosas fuertes vienen en noviembre, pero no me adelanto. Pero también habrá personas que desde el amor actúen, entonces si yo no estoy de acuerdo porque nos estamos echando medio planeta, pues entonces mejor me invento un proyecto donde pueda ayudar al planeta, ¿no? Entonces me pongo a sembrar árboles o me pongo a difundir más tips de cómo podemos desplastificarnos más, de cómo podemos hacerle para no hacer tanta basura, de qué podemos comer, qué es sano y que también le hace bien a la madre tierra por todos los abusos que estamos teniendo, etc. Entonces desde el amor podemos accionar, podemos causar mejores resultados que desde el meritito ego, que la verdad no es tan malo el ego, pero si es ignorante, acuérdense de eso, entonces nuestro ser espiritual le da sabiduría al ego y podemos aprovechar este ego ímpetuos para cosas buenas. También una cosa muy importante, va a haber buenos convenios entre países que pensábamos que nunca iba a haber convenios, también vienen nuevos descubrimientos de tecnología a favor de la madre tierra, también vienen muchos jóvenes que vienen a proponer cosas muy padres y va a empezar a haber mensajeros espirituales, muchos, pero no como yo que doy los mensajes de los angelitos, sino personas que vienen guiadas desde el amor, desde el creador, como ustedes le quieran decir y vienen a generar muchos cambios, pero ahora sí, fuertes y drásticos. Así que prepárense, elijan a quién van a seguir en sus redes sociales para enriquecerse, para ponerse positivos y acuérdense de contagiar. Y estamos en un mes también a punto de culminar el año donde nos dan un chance de hacer lo que nos quedó ganas de hacer. Entonces, vuelvan a revisar sus objetivos para este año, sus deseos, cuáles ya se les cumplieron, cuáles no, y qué puedes hacer tú también para que esos deseos se cumplan. No es que el universo con favor le diga, no le vamos a conseguir sus deseos, pero a lo mejor tú pediste algo y estás haciendo algo contrario a lo que pediste y aunque el universo te queda dar ese deseo, si tú vas para el otro lado, pues cómo te lo dan. Entonces, hacer una reflexión, estamos a tiempo para gozar lo que nos queda de este año, vivir en el presente y vivir gozosamente y lo más feliz que se pueda. Yo le mando muchas bendiciones. Deseo que este mes esté lleno de bendiciones, de éxito, de salud, de felicidad. Y recuerde, recuerde, recuerde que no estás solito, no estás solita. Tenemos un chorro de guardianes con nosotros amorosamente dispuestos a ayudarnos en todo lo que necesitemos. Solo necesitamos llamarlos para que entren en acción y veamos lo que el amor es capaz de hacer por nosotros. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!